Johnny Navarro es propietario de un establecimiento abierto al público en el barrio Belén. Desde el 8 de diciembre no ha podido abrir su local por una suspensión de la Policía Nacional. Él asegura que existe una persecución en su contra, ya que muchos establecimientos sin documentación del uso del suelo no corren con la misma suerte. La verdad que la culpa no es de estos negocios, porque la gente siempre busca la forma de trabajar honradamente, y eso es lo que se quiere, trabajar. Entonces la gente, pues viendo la situación y la cosa, pues la gente busca la forma de buscarse la vida, pues va montando sus negocios, su otro negocio, su otro negocio, y se va así para poder, para el sustento diario. Pero entonces esta problemática, pues ya como se ve, pues ya eso se incrementó, o sea ya se está saliendo de, se está saliendo ya de lo normal ya. Con documentación en mano asegura que en decretos pasados se han redactado los derechos para tener el establecimiento y que en la actualidad eso le ha sido negado. Los establecimientos nocturnos donde se desarrollan actividades de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Ocaña, diferentes a las zonas descritas en el presente decreto, podrán funcionar de forma transitoria así, y fijan unos horarios. O sea que la administración, esta fue la administración de Miriam, ella permitió que estos negocios siguieran funcionando, así tuvieran uso del suelo prohibido, ella está permitiendo. Debido a esto, pues la gente sigue montando negocios y sigue montando negocios y sigue montando negocios, y la cosa se incrementó. Pero no fue problema de los propietarios de los establecimientos, sino es problema de la alcaldía. Él solicita a la alcaldía municipal que le permitan trabajar o, por ende, que lo reubiquen en otro lugar adecuado. Por esta razón, entonces necesitamos que la alcaldía nos reubique, que nos reúna, que nos informe, qué vamos a hacer nosotros con estos establecimientos, si nos va a ayudar en la reubicación. No es que vamos a sellar todos estos negocios así, a sabienda de que ellos fueron los que permitieron que estos negocios funcionaran, y hoy en día vienen a decir que ya no pueden funcionar y que toca cerrarlos todos. Entonces, pues, yo estoy de acuerdo de que se cierren todos, pero que se busquen alternativas, que se respete el ciudadano, que hagan reuniones y nos informen, y nos digan, qué vamos a hacer con estos negocios, cómo nos van a colaborar, no que vamos a sellar todos estos negocios y no nos van a buscar ninguna solución. Se espera que la Policía Nacional haga las respectivas reuniones con los dueños de establecimientos que pasan por la misma situación para una pronta solución.